Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengo 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 14 horas. Seguimos en vivo, la tarde es tuya. Me voy para Paisandú, no sé dónde anda ella. Es cantante sanducera, la joven que lleva el folclore a cada rincón de Uruguay, es verdad, ¿eh? Katherine Bernes, es medio raro el apellido. Bernes, ¿cómo le va, Katherine? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, déjame saludar también a toda la audiencia que está por ahí. Y bueno, acá estoy, en Paisandú mismo. ¿Cómo la venís llevando? Bueno, vamos a irnos para el año pasado. Antes del 13 de marzo del 2020, que fue una fecha clave para nuestro país, para el mundo, venías viento en popa. Realmente, sí. Me recordás buenos momentos cuando decís antes del 13 de marzo. Sí, ¿no? Veníamos, veníamos, bueno, veníamos con esa linda manija que traíamos encima de poder estar recorriendo y conquistando, por así decirlo, tantos escenarios, tantos nuevos ciudades, localidades, departamentos, y de poder cruzar la frontera. Y veníamos en esa rosca y disfrutando y tratando de dar siempre lo mejor de mí y de toda mi banda en cada escenario y hacia el público. La verdad que era un gran, se pintaba un gran año. Claro, aparte se paró todito el 13 porque ahí en marzo, abril y mayo todos nos miramos y decíamos, ¿y qué hacemos? Claro, me acuerdo clarito de ese día porque nosotros teníamos show ese, justamente, ese día que se declaró que teníamos que quedarnos como encerrados. Sí. Y bueno, a partir de ahí como que se empezó a bajar todo y me acuerdo clarito también de sentir esa, como esa depresión, esa frustración de todo lo que iba a pasar y que no iba a pasar. Y bueno, y ver tanta, tanta cosa fea y tristeza y bueno, y como que, ¿viste? Esa ilusión que se rompe, ¿no? Pero es una ilusión que se rompe no porque uno no quiere hacerlo, sino porque hay un factor externo que no te deja hacer las cosas. Entonces, creo que a todos nos pasó por igual, que todos teníamos proyectos muy buenos para el 2020 y como que nos cayeron por el piso. Eso creo que nos pasó a todos. Pero también llegó el momento en ese 2020, en mi caso me pasó que en junio, por ahí, después de tantos días encerrados, de tener a una persona muy creativa encerrada, empiezan a estallar cosas. Y fue esa manera que empecé a pensar en cosas como para reinventarme de alguna manera, como para tratar de seguir haciendo lo que a mí me gustaba hacer, ir a seguir en contacto con la gente, poder brincarme hacia la gente y bueno, y salir de mi casa, poder estar cantándole a otras personas, ¿viste? Compartiendo, nutriéndome de los demás también. Y así fue que a partir de todas esas ideas salió un proyecto totalmente personal, pionero, que se llamó Guitarreando. Sí. Y totalmente solidario, porque fue, uno puede decir, está a reinventarse, obviamente, porque uno tiene que vivir de algo. Pero en ese caso, con Guitarreando, la idea era poder recuperar la espiritualidad que se había perdido en todos esos meses de frustración y de tristeza. Anduviste por mucha escuela, por mucho pueblo. Exactamente. El Guitarreando fue tratar de llevar la identidad y la pertenencia por nuestro país, a través de la música folclórica, a distintas instituciones, entre ellas escuelas y liceos, de los 19 departamentos del Uruguay. Sí. Y en tres meses de gira, logramos cumplir con nuestra palabra, con la gente que nos pidió. Hubo un departamento que lo tuvimos que hacer de manera online, a través de Zoom, que fue Rivera, porque estaba la hora general, que estaba en una situación más compleja. Más complicada, sí. Y si bien yo me cuidaba y cumplíamos con un tremendo protocolo, me daba un poco de temor porque tenía que pasar por muchas localidades, por muchas localidades. Entonces, bueno, realmente se pudo recorrer y conocí tantos lugares nuevos, porque la idea de este proyecto era tratar de llevarlo al tierra adentro, uruguayo. Realmente fuimos a escuelitas de 100 niños, hasta escuelas de 100 niños. Sí. Escuelitas estaban entre medio de rutas que realmente el auto casi que se nos quedaba sin ruedas, pero hay urizada ahí que va todos los días. Entonces estaba bueno tratar de llevarle un poco de motivación y alegría. Son lindos momentos para verlo vivido, para contarlo, ¿no? Fue divino, fue realmente lindo. Bueno, estaba hoy en día que pudimos crear un documental de todo esto, así que si quieren lo pueden ver todo a través de YouTube. Se llama Guitarreando, y ahí van a encontrar todo, todo esto que les estoy contando lo van a poder ver y vivir, me parece que lo van a poder sentir. ¿Siempre sentiste, Katherine, que le podía llegar a la gente con el folclore? Qué linda pregunta. Porque eso me parece que es de chiquito, uno ya como que, ya intentás llegarlo, ya te das cuenta, me parece. Vos sabés que a mí me pasó que de chica como que yo amaba cantar. Yo toda la vida me canto. Desde los 7 años que canto y toco la guitarra. Mucha milonga, mucha polca. Sí, sí, sí. Más que nada toco mucho la guitarra. Me encanta, me siento un centauro con ella. Y desde chica, en realidad, cuando tenía que cantarle a la gente, para mí era eso, tener que cantarle. Como que era más impulsada por la gente, por mi familia, más que por mí. Yo era muy tímida, muy, muy tímida, no parece hoy en día, pero era muy introvertida. Y vos sabés que después de esta gira de guitarreando que vi tanto niños que cuando yo les hablaba se ponían tímidas y miraban para otro lado. Yo decía, mirá qué lindo, me recuerdan a mí. Bien tímida, que no querían ni responder a veces. Y bueno, entonces te diría que al principio fue más como incentivado por el afuera. Ya después, en mi adolescencia, ahí me empecé a dar cuenta que, bueno, que las barras de amigos se querían juntar para hacer guitarreadas. Sí. Que la gente me gustaba que yo les cantara. Entonces, como que eso fue formándose de a poco. En mi caso me pasó así. Hasta hoy en día que realmente me encanta. O sea, me entristece en estos tiempos, estoy un poco triste no poder estar en contacto con la gente. Con eso te digo todo. Sos de un estilo, porque muchas veces dice Katni, es un folclore moderno. Sí, yo creo que cada uno va readaptando su... ¿Cómo decir? La música de raíz se va readaptando al contexto que uno vive. Sí. Eso creo que es lo que ocurre conmigo también. Yo soy apasionada por nuestro folclore uruguayo, por nuestras raíces, por nuestros ritmos. Pero, por supuesto que también yo no canto como en la generación de un Santiago Chalar, los bolimareños, que está mi longa, mi longa. No, no canto así porque, una que soy mujer, tengo otro estilo de voz. Y otra porque ya no es el estilo ese. Hoy en día quizás se canta más con la voz que uno con la que se habla, ¿viste? Y no impostar tanto la voz. Entonces, creo yo que como que uno va readaptando a su contexto y también, como yo siempre digo, yo trato de transmitir lo que entiendo del folclore. Yo escucho algo, esto es lo que entiendo y te lo voy a cantar como lo siente mi alma. No como lo siente el que lo estaba cantando. Te lo voy a cantar como lo siento yo. Y ahí creo que está también la gente que decide, ¿no? A quién seguir, a quién no seguir, o qué canción te gusta, cuál no te gusta. Si le preguntan a Katherine, referente del folclore, que vos digas, bueno, sacando a Katherine, a ver, decime tres que te llegaron al alma. Porque vos decís, porque siempre uno de chico tiene referentes en lo que hace. Sí, mirá, de chiquita, pero me acuerdo clarito, me encerraba en un cuarto a escuchar un cassette. Sí. Yo te sorprende la época de cassette. Claro, la época, sí. Escuchaba Los Olimareños, Narvanoa Carrero, y te diría que compartido en el tercer lugar está Santiago de Chalar y Aníbal San Fallo. Claro. Todos referentes, cada uno con su estilo, todos referentes. Sí, sí, para mí son tremendos referentes, realmente. Y vos sabés que tuve el gusto hace poquito de poder hablar así, de tener una llamada telefónica con Mario Carrero. Sí. Y eso para mí fue brutal, o sea, yo estaba nerviosa hablando de mí, porque es mi ídolo, ¿me entiendes? Yo casi no he tenido mucha posibilidad de charlar con ellos o de acercarme. Y fue una charla simplemente no para pedirle algo ni nada, fue simplemente para charlar de folclore. Y fue tan lindo. Uno es de Tacuarembó y el otro acá de Florida. Mario de Florida. Ahí está. Exactamente. Acá en Florida, Caterin, por ejemplo, los temas que la gente consume mucho, porque yo estoy en la radio, estoy en la tele, el jinete campero, el vocal, Nací en un río, son temas que Nací en un río se pide mucho, el galopa también, te digo lo que acá, y ahora estoy, bueno, está guitarriando, que ese guitarriando es como una recopilación de todo lo que hiciste con las escuelas. Pero me parece que el vocal y Nací en un río acá en Florida se consume mucho. Mirá que bueno, cuánto me alegra que tengas esos títulos ahí en la cabeza y que la gente los esté pidiendo. A mí me emociona muchísimo, por ejemplo, me pasaba en los shows que yo canto mis canciones, o sea, esas que las has nombrado como, son canciones opropias que tenía autoría, y otras que son versionadas y son canciones que quizás no eran tan conocidas en Uruguay, porque me gusta rescatar canciones que así como que quizás no las conozcan y bueno, y que las conozcan por mi versión. Y la gente como loca, se apasiona, me encanta, y a veces uno cree, viste, vos decís, voy a cantar así una bien conocida, y tal, la gente les gusta, pero más les gustan las nuevas, y eso me encanta, porque la gente está abierta a escuchar cosas nuevas, para que le demos otros tipos de canciones de nuestro mismo palo, ¿no? La más vieja que hiciste, mejor dicho, la primera, a ver si yo estoy mal, es Blue de los Ladrones. ¿Hace cuánto que está? El Blue de los Ladrones es parte de mi primer álbum del 2015, que sí, que es una canción que compuse cuando tenía 18 años. Claro, muy joven. Sí, sí, una nenita. El otro día me preguntaba, si hablas con Katherine, pregúntale, el bailongo del rengo, ¿puede ser? Oh, el bailongo del rengo. ¿Dónde fue filmado eso? Hay dos versiones del bailongo del rengo. Una es una filmación que estoy solita cantando con la guitarra. En el Club Ciclista de Paysandú, así se llama el lugar. Y es realmente donde, esta canción es de Aníbal Zampallo. Es donde Aníbal Zampallo, nada, esa canción tiene toda una historia. Que se habla, realmente ha habido un rengo en Paysandú, que se encargaba de cuidar un circo, que había también en Paysandú. Y Aníbal Zampallo tenía alrededor de 13 años en esa época. Y se quiso colar en el circo. Y el rengo lo vio y lo mandó para la policía, como se decía antes. Son las clásicas historias de pueblo. Claro, exactamente. Entonces, nada, parece que lo agarraron ahí un rato, como para asustarlo, con 13 años, imagínate. Después como que lo largan y ahí Aníbal se va a este club, al club donde yo estaba filmando ese video, y escribe esta canción en burla del rengo. Por eso el bailongo del rengo. Sí, claro. Muy buenísimo. ¿Cómo proyectás el 2021? Mejor dicho, ya te has puesto a pensar lo que se viene. Recién arrancó, estamos en enero, es un mes complicado. Pero yo pienso que esto, en un par de meses, tiene que levantar. Por lo menos para abrir un poco el abanico y decir, bueno, hay que empezar a hacer algo, a subirse arriba al escenario, de la manera que sea. Al cual, al cual. Pero ¿hace cuánto que no estás saliendo al escenario? Casi un año. Sí, bueno, yo te digo, la verdad es que nosotros hemos podido estar en el escenario en fiestas privadas o en toques muy limitados. Muy limitados, sí. Veníamos tocando para un público de más de mil personas en cada lugar y pasamos a tocar para 50 personas máximo. A ver, no es nada malo, ¿no? No. Pero es como, wow, qué increíble venir de eso. Y bueno, ahora como volver quizá a otras épocas, ¿viste? A mí me hace como pensar en los comienzos también. Y uno tocaba para 20 personas y así. Y bueno, acá estamos volviendo. Pero la diferencia es que la gente está muy emocionada y cuando nos encontramos hasta hay un contacto más próximo también. Es como que se le da la oportunidad a las personas para charlar, para conocernos. Eso está bueno también. Así que nada, hemos podido tocar muy aisladamente. A ver, de tener shows todos los días de semana, tenemos uno cada tres semanas con él. Claro. Y no es el mismo... Por un lado... Y no es lo mismo. No es lo mismo. No. Pero bueno, hay que ser agradecido igualmente porque conozco la situación de los artistas y hay muchos que no están ni siquiera tocando. Así que no me puedo quejar y tengo que agradecer. Siempre fuiste de cantarle, Katherine, a lo positivo, al amor, sobre todo en las canciones a los paisajes. Ah, sí. Siempre le cantaste a los paisajes. Soy amante de los paisajes. Bueno, sos amante del campo, de los caballos, del aire libre. Del agua, del arroyo, de todo. Me encanta. Realmente me encanta. Creo que eso también es como una característica de los artistas de mi departamento. Sí. De los artistas anduceros. Que es como una línea que se sigue donde ponemos al hombre en el paisaje. Sí. Entonces se le canta a todo eso, a la vivencia que tiene el ser humano con la interacción con el paisaje. Y eso está buenísimo. Y bueno, te cuento que como proyección de este 2021, tenemos una gran expectativa y esperemos que todo se pueda cumplir. Te cuento que yo en diciembre lancé el primer disco en formato pendrive en Uruguay. Ah, mirá. Que se llama Soy Campera, donde ahí está, es como mi segundo álbum. Así como está Cautivante, que es del 2015. Sí. Cinco años después aparece Soy Campera en este formato pendrive. Es un pendrive que, bueno, es toda una cajita. Acá, adentro está el pendrive que tiene forma de guitarra. Está divino. No, ya tiro el chivo. Está la venta a través de mi página web. Acá lo estoy viendo. Katherine Berners lanza su nuevo álbum Soy Campera, sí. Ahí está. Está la venta en la página web, llama KatherineBerners.com. Sí. Y entonces ahora llega el momento de, bueno, de presentarlo a todas las personas. De poder recorrer y que la gente cante con nosotros lo que está escuchando en su pendrive. O lo que está escuchando digitalmente, porque es un álbum que también lo pueden consumir digitalmente a través de Spotify. Sí. Y, bueno, lo que se viene ahora como proyección es tirar, hacer una gira nacional presentando el álbum Soy Campera. Ya tenemos la primer fecha, que es el primer domingo de febrero. Vamos a estar yendo por Mercado Isabelino, que queda en Paso de los Toros. Y ya después se viene una seguidiza de shows que, como siempre, ¿no? Estamos atados a poder decir a dónde vamos una semana previa nada más, porque, bueno, por la situación. Claro. Coronavirus, si hay una explosión en ese lugar en que vamos justo. Claro. Se tiene que posponer. Pero la idea es que todo salga bien y que se pueda tocar y encontrarnos con todas las personas. Así que se vienen fechas. Que es importantísimo, ¿no? Para Florida vamos a estar yendo. Aguardo que vamos a estar yendo por ahí. Después le vamos a avisar bien dónde y qué fecha. Así que Soy Campera ya está pronto. Ya está pronto. Para que la gente publicó su video en su Instagram, que nos dejó a sus seguidores expectantes con la frase Esta noche les cuento una bomba, mirá. Eso cuando lo dijiste en diciembre, claro. Ah, se ve que sí. No, ese día fue el día del lanzamiento del pendrive. El pendrive. Nadie sabía lo que iba a ser el pendrive. Todo el mundo se imaginaba el típico pendrive ese, el chiquitito, ¿viste? Pero está buena la idea, está bueno el formato. El pendrive, claro, era algo totalmente artístico. O sea, la gente veía una guitarra y decía, pará, ¿dónde está el pendrive? Abrí la tapita, abrí una tapita que te abrí y yo... Eso estoy mirando muy moderno, muy lindo el diseño. Está divino, está divino realmente el trabajo. Porque parece, la gente dice que es una guitarra en una caja, claro. Claro. No, es un pendrive. Es un pendrive. Aparte, tiene todo, imancitos, cosa que no se pierda nada. Las tapas, todo tiene imanes. Entonces, está todo protegidito. Está divino el pendrive. Katherine, repetime las redes sociales. A través de la página web, katerinvernes.com. Viste que es re fácil escribir mi nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Es con C-T-H y ve corta. Sí. katerinvernes.com. Y ahí van a encontrar todo el shop, todo lo que es la venta del pendrive, como para poder conseguirlo. Así que de 2021 ya tenés en febrero, ya tenés programado. Y esperemos pronto, Katherine, verte por acá, por la Piedra Alta. Ojalá que sí. Bueno, te cuento que el miércoles tuve mi primer show del año, que fue ahí en Florida mismo. Sí. Pero fue una fiesta privada. Fue por la Semana del Caballo Árabe. Y se hizo en la estancia Las Rosas, un lugar magnífico. Sí, sí. Donde, bueno, tuve, conocí a Leticia. Leticia. Sí, a Leticia, sí. Exacto. Estuvo muy lindo, la verdad. Y súper emocionado de poder haber podido comenzar con los toques en este 2021. Claro, y es un punto de partida, ¿no? Exactamente. Bueno, así que la gente que está escuchando, esperemos pronto, Katherine, marzo, abril, mayo, cuando sea, verte por acá. Lo vas a publicar antes en las redes sociales. Y está buenísimo que andes por acá por la Piedra Alta. Exacto. Para el lado de Florida. Katherine, lo mejor para vos. Gracias por la comunicación y, bueno, estamos en contacto. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por este espacio. Un gusto charlar con ustedes y, bueno, y estar ahí comunicándome implícitamente con todo el público. Así que un abrazo para todos. Igualmente. Chau, chau. 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 Chau.